Y yo que sepa la verdad de esa movida Es puto Zim Venga, venga, venga Tómate, tómate Mira que fuerte, ¿eh? ¿Cómo hacen así? Eso es lo que se puede encontrar en la naturaleza Pues ya estamos en Segovia En Segovia El primer destino es ¿Cómo se llama esta cosa? El acueducto El acueducto Aquí está Pues el ambiente así con musiquita Mucha gente Mucho qué? Mucho COVID Muy grande ¿Y para qué servía esta movida? Para pasar el agua De una parte a la otra Ayuntamiento de Segovia Es un ayuntamiento Hostia, esta luz Pues estamos arriba de ese acueducto Y eso es como se ve desde arriba Y esto es Segovia Se ha apagado la luz Les han dejado sin luz Es una callecita De antigua Estamos muy cansados Vamos al coche para dormir Y Marta se ha comprado un heredito Vamos a elegir algún sitio guay para dormir en el coche Con las vistas guay Y pasaremos la noche en el coche ¿A que sea amor? Sí Esto es mi amor Intentando buscar la forma en la que dormir Es imposible Estamos intentando dormir en el coche Y parece que es imposible Ahora intentábamos meter yo aquí en los asientos de atrás Y Marta ahí en el suelo A prueba Pero parece que no se puede Y ahora vamos a probar Yo voy a ponerme en el asiento de adelante Y Marta va a tumbar en el sitio donde estoy ahora Hay camionero Y seguramente está flipando En plan ¿Qué coño? Están haciendo ahí un tío en pelotas Saliendo del coche ¿O sabes que deberíamos comprar? En chinos también Campaña Tienda de campaña No puedes acampar en donde te da ganas Te puedes multar Probamos Dale Espera 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 Que está la carraja Vamos a ver La barraja Ahí La botella Las zapatillas Ahora ya puedes Máximo Y ahora No puedes tirarlo para atrás Te estarás equivocando Están entrando bichos Aú Pues A ver Es bastante real Si Aú ¿Si? Tú ¿Qué tal? Ahora no hay sitio para ti Bueno Mete las piernas Por aquí Mete las piernas aquí abajo Pero tú Eso puedes También delante Bueno Quiero probar aquí Si no me voy delante A ver ¿Qué tal? Si podemos conciliar el sueño Pues Quedamos aquí Si no se puede Pues Pues no se puede Y iremos al hotel Buenas noches Hemos despertado Uy 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 Qué fuerte Esa Ahora mismo Estamos en Valladolid Vamos a ver Una catedral O iglesia No sé exactamente Jardín De Valladolid Y Nos esperaremos A Burgos Resulta que hace Bastante frío Ahí en la calle Así que Hemos decidido De coger ya Sudaderas Y Pero las chanclitas Porque los pies Ya no aguantan Ir Con bambas Y Martita Ya está En sudaderita Estamos ahí Aquí En el descampado ¿Y mis zapatillas? ¿Qué zapatillas? Lo he hecho un poquito En esta Para no ¿Sabes? ¿Qué? Para no ¿Sabes? Para no Juntar Pasta de dientes Aquí dentro Para que luego sepa Toda la pasta de dientes Ya hemos cepillado los dientes Ya estamos listos Preparados Para ir Al bar A mear Y a Y a desayunar En Valladolid En un túnel Con grafite Donde estamos posando ahora Y es como todo De colores Es arte de la calle Estamos cerca de un monumento De Cristóbal Aquí estamos ya dentro del parque Uy De Valladolid Hostia Chiquitito ¿Qué tal? ¿Eres bonita? Una ardilla ahí corre Hola 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 Ven aquí Ven Hola ¿Qué tal? Hola Mira Aquí tiene pulo Pulo palpitante A ver si él te va a cagar encima Te pueden dar por culo Ostras Como chillan No sé si escuchará eso en la cámara Pero los sonidos son bastante potentes Joder amor Si lo llegamos a la vez Taremos algo de comer Para Hola Hola ratón Estos están un poquito como cabreados No quieren que les molesten Una fuente pequeñita Aquí dan la comida así a los pavos Y esto es una pava Que no tiene ya la cola Grande Simplemente Coronilla Esta es la comida musa Que podemos dar Y aquí hay un lago Artificial Tiene una fuente Aquí hay solamente patas Toma Toma Y La la que tiene ah, hijo de puta un poquito échate más joder amor sí que pilla un poquito el dedo échate más para ti una más y ya está pero no quites la más, ponla más tiesa él quiere más quiere más, toma ya es nuestro amigo bueno amigo, ahí está un poquito el paso de nuestra cara como de mierda porque cada día ve a miles de personas qué bonito qué pequeñitos son como en gripe Marta se hizo amiga con esa palomita viene aquí, sí, sí qué pequeñitos qué pequeñitos me vas a perseguir todo el rato ven ven aquí bonita epa topechito no, pero ponle la manita que si no es así ven aquí mírala todo el rato aquí churriburri qué pasó amiga esto es la casa de Cervantes vivía en un palacio que te cagas tenía su propia fuente un patio y jardín increíble pues para dar un paseíto por la mañana el pelo no ni 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 ¿Y esto qué es? Deja de caminar para atrás que hay un precipicio. Pero este sitio es bastante espectacular, así se ve todo. La cuesta se ha hecho muy pesada y muy pronunciada, hostia puta. Una puta señal sin nada. Ahí, desde ahí estaba grabando. Y ahora estamos aquí. Y nos hemos dado cuenta que no tenemos ni tenedor ni cucharas ni nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!